Buenos días, florecillas. ¿Cómo estáis? Espero que genial y que muy bien. Vengo como con una tristeza. Hoy empezamos la semana con varias cosas. La primera, una tristeza. Mi corazón llora, lágrimas de hojitas de sangre. Mirad. ¿Veis esto? Esto forma parte de una hermosísima planta. Es más, es como de las primeras plantas que compré al llegar aquí. Le hice hace como un mes una cosa así. Hice un cambio de tierra así como general a las plantas porque ya llevan más de dos años con la misma tierra. Entonces dije, bueno, pues le voy a hacer un cambio de tierra tal. El caso es que ha habido algunas que no lo han llevado bien. Estaba en una bolita hermosa con unas ramitas así como de este tamaño pero aún más grandes. Hacía una bolita así la planta. Y esto es lo que queda de esa planta. De todos los, el resto de ramas he conseguido, bueno, he conseguido. Le he sacado las ramitas que más o menos estaban bien. Tengo mucha pena. Este es el rama de esta semana. A ver, para el vídeo de esta semana vengo a hablaros de Linktober, vengo a hablaros de que he hecho cositas por ahí. No va a ser en el estudio y aunque eso va a ser muy rápido pero bueno, del Linktober os quería hablar acerca de lo que voy a hacer. También os quería enseñar otros Linktobes que he hecho en años anteriores y básicamente el vídeo va a ser ese. Así que no me entretengo mucho más. Espero que lo disfrutéis y ahora os sigo contando. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 Bueno, florecillas, por aquí estoy para contaros qué va a pasar con el reto de dibujo de octubre de este año. Yo lo llamo así reto de dibujo porque como está la cosa así tan extraña, bueno, de todas formas eso, para ver qué pasa y todo el tema de la polémica con Linktober os dejo por aquí arriba, cajita, esta, bueno, en el anterior vídeo que habló acerca de ello. Ahora os voy a pasar a hablar acerca de los materiales que voy a utilizar, acerca de qué lista voy a hacer y cuál es la temática de mi reto de dibujo. Entonces, para hablaros primero de la temática que he elegido es Witchtober y es hacer el reto de dibujo de brujitas. Esto, a ver, ya es algo que he hecho, he trabajado, bueno, de las brujas lo trabajo muchísimo, pero también es cierto que yo tengo que ser realista, yo tengo que seguir haciendo trabajo y necesito que sea algo que me permita completar los 31 días, pero igual que no me suponga como muchísimo y no me dejé o tenga que dejar de lado trabajo por el hecho de completar el reto. Entonces, como es algo que quiero hacer, pero no quiero como liarme mucho la manta en la cabeza, he decidido hacer brujas que para mí es muy sencillo, muy fácil, sobre todo el imaginar las escenas y eso me lleva a el siguiente punto que es la lista. Voy a utilizar esta lista de aquí que estáis viendo ahora y el reto es de Elvis Ross. Les dejo el nombre por aquí y yo creo que los días están bastante bien con la temática, puede ser algo como muy manejable para mí, así que eso, como yo todavía tampoco estoy a nivel físico y a nivel de salud súper a tope, pues esto es lo que voy a hacer. Sobre todo he elegido esta lista porque igual las brujas siempre es un tema que me gusta mucho y luego aparte también, algunas me habéis comentado que lo podía hacer de brujas y que estaría interesante. Luego de todas formas os voy a enseñar inktobers míos anteriores para que veáis también un poco el cambio y evolución del estilo de dibujo y luego aparte también es que siempre me interesa mucho, mucho, porque lo disfruto mucho, el tema de seguir trabajando y dibujando o haciendo escenas de realismo mágico. A mí me gusta muchísimo, hay, no sé, como infinidad, os voy a dejar a lo mejor también por aquí, infinidad de autoras y autores que hacen también realismo mágico. Me gusta mucho el hecho de crear escenas como cotidianas, costumbristas, pero que luego tengan como elementos que te dan a entender que ese mundo no es como el tuyo, o sea, que en ese mundo pasan cosas que en el que estamos aquí, terrenales, nosotras y nosotros viviendo no es igual. Así que como me gusta tanto hacerlo, pues ahí está el tema. Por otro lado también, y os voy a ir enseñando así mientras hablo, os voy a hablar acerca de los materiales que voy a utilizar. Primero, eso, lo que os venía contando, voy a hacer tintas, voy a utilizar yo creo que tintas de estas, la típica de Winsor & Newton, os voy a ir enseñando así. Esta está ya, la verdad es que bastante viejita, pero lo bueno que tiene la tinta, a no ser que no la conserves bien y se acabe secando, es que esto dura eternamente. Esta es la que voy a utilizar, sobre todo para dar los grandes bloques en negro, no tanto para la línea, pero bueno, para rellenar en negro y así la voy a utilizar. Luego también, para la línea voy a estar utilizando el Pilot, este es GTEC C4, este es, vamos, yo qué sé, conocidísimo, yo supongo que todo el mundo sabe cuál es. Y luego también voy a estar de Faber Caster utilizando este que tiene la puntita de pincel. Punta de pincel siempre nos va a hacer que los trazos sean como mucho más fluidos y tengan como mucha más vida para poder crear trazo fino y trazo grueso que línea solo. De todas formas, ya veré, porque también trazo fino, trazo grueso lleva su técnica y tampoco os creáis que es súper fácil, pero bueno, es parte del reto. Aparte, metiéndonos en temática de color, voy a estar utilizando unos marcadores, estos de aquí. Voy a estar utilizando una paleta así de colores tierra, porque siempre me gustan muchísimo. A ver, tampoco me estoy saliendo como demasiado de mi zona de confort, pero es que de verdad que en otras circunstancias lo haría, pero ahora no es el momento. Así que como veis, estos son de todas formas unos marcadores que tiene Bernard, que tiene un estuche de estos gigante, lleno de colores. Y el caso es que como él los tiene, los míos ya la verdad que están bastante viejitos, la mayoría están ya medio secos. Así que he pensado utilizar estos, más que nada para aprovecharlos, porque Bernard tampoco los está utilizando demasiado. Así que los voy a aprovechar yo. Luego también tengo el típico posca amarillo, este de punta así como más finita. Y luego, por último, también para dar detalles en blanquito y así, como puntitos, no sé, o lo que sea que haga falta, tengo este posca blanco que siempre los poscas cubren súper bien. Así que pues nada, eso es lo que voy a estar utilizando de materiales de color. Por último y para finalizar en cuanto a tema de materiales, tengo por aquí este, el típico XL, mix media. Luego tengo este, tengo este en pequeño, que es peintón de la marca de Clairefontaine. Y también lo tengo en aqua. Tiene hojas. Se puede ser. ¡Qué bonita, por favor! Me la voy a colgar por ahí. Pero bueno, ¿y tú? ¿De dónde sales? Como fuera, el caso, mira, este está casi completo porque este sí que muchas veces he arrancado la hoja para dibujar. Pero bueno, o sea, imagina todavía la de papel que tengo por aquí. Para intentar pues seguir terminándolos así y también eso, una vez terminados, ya ponerme a comprar cosas nuevas. Porque de verdad que luego, es que esto pasa mucho, que compras uno, te encanta, lo utilizas, pero al final no lo llegas a utilizar del todo. Dejadme por comentarios quien dibuja o hace este tipo de trabajos y que tiene un montón de cuadernos de estos, un montón de bloc de dibujo, bloc de papel de acuarela, bloc de tal. Y no se han terminado jamás, pero sigues comprando más. Y esto es una enfermedad. Esto es del 2016. Y este es el primero que hice. Fue toda tinta, no le metí ningún color. Y la verdad es que lo disfruté bastante. Me sirvió eso, sobre todo para practicar más texturas o así. Todo, todo, todo fueron texturas. Hacer que cada objeto o cada tela tuviera más o menos la sensación de que es tela o del pelo que es pelo. Entonces, me gustó mucho, la verdad, hacer esto. Ya he empezado a trabajar este tipo como de lo que os decía, de realismo mágico. Ahí está, me gustó mucho hacerla. Así que bueno, este fue el primero que hice. Look at this. Tan cute. También os voy a ir hablando mientras os paso así acerca de cómo gestionarse. Yo no sé si habrá todavía o ya mucha gente que sea nueva en el reto, pero sobre todo siempre es muy aconsejable el empezar antes. A ver, es un poco el truco del almendruco porque sí que se supone claro que es un reto y un reto implica pues tener que hacerlo al día. Si es el reto del día 2 y el día 2 es, yo que sé, setas, bueno pues tu imagen de setas tiene que estar para ese día. Entonces, aún así, yo os aconsejaría, porque claro, eso es como lo ideal que se debería de hacer, pero como al final todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene cosas que hacer o, yo que sé, te tienes que ir o tienes un evento, un cumpleaños y no le puedes dedicar todo el tiempo que querrías, empezar antes. Yo una vez ya me decidí por hacer las brujas, empecé ya a sobre todo a nivel mental a elaborar las imágenes y más o menos ver en función de la lista cómo va a ser cada cosa. Entonces, yo creo que este año sí que no voy a hacer imágenes a lo mejor que sean completas, pero bueno, ya veré qué va saliendo. Sobre todo es tener claro cuál es el punto o cuál es el tema del día y tener la imagen por lo menos mentalmente creada. Y eso, si podéis días antes, es más, si podéis ya empezar, sobre todo no hacerlas completas, pero a lo mejor empezar a hacer los bocetos o así, eso siempre es una ayuda bastante grande porque es eso, siempre pasa alguna cosa, siempre hay un día en el que no puedes o siempre hay un día pues incluso que te apetece menos o has tenido un día más fastidiado, no sé. Y otro de los que os voy a hablar, os voy a enseñar, a ver esta, ¿cuántas hubo? ¡24! ¡24! Esta sí que fue de una lista que yo creé, la temática, era como trajes del mundo. Entonces, cogí trajes tradicionales de cada país, intenté coger imágenes y trajes que fueran pues no tan conocidos y trabajarlos. Y la verdad es que salieron cosas bastante, bastante chulas. Luego también hubo un montón de gente, sobre todo de Latinoamérica, comentándome acerca de sus trajes tradicionales, de cómo la riqueza que tienen a nivel cultural y de cómo tampoco es algo que se conozca tanto. Y, ¡eh, cholitas! Me encantan las cholitas, es que es un colectivo increíble. Este me gustó mucho, ¿cómo serán las polleras? Se llama de Panamá, puede ser, creo que me acuerdo. Me gustó mucho, me gustó mucho hacer toda la búsqueda, luego el hacer los bocetos, también en este le apliqué más color que a los anteriores. Llevó más trabajo en sí, pero sobre todo de búsqueda y de luego establecer pues eso, que se notaran y se vieran bien como todos los detalles, todas las, porque al final en trajes tradicionales cada parte o cada pequeño objeto o cada pequeño, yo que sé, telita que tiene de decoración, todos son simbolismos o la mayoría de las cosas simbolizan algo y fue bastante, bastante bonito. El tema de la antelación es, yo creo que clave, que tampoco se trata eso ni de ser el mejor, ni de compararse, ni nada por el estilo. Al final los materiales que vayáis a usar, los vais a usar a vuestra manera, con vuestras formas de hacer las cosas, por favor no os comparéis con quien lo lleva bien, con quien lo lleva al día, con quien está utilizando esta técnica súper bien y yo no. Al final esto no es más que un momento muy bueno de aprendizaje, entonces tomároslo como tal, no lo toméis eso, como una carrera, ni como algo que de verdad que es que hay gente que le estresa mucho y yo he de reconocer que sobre todo al principio o hace años era algo que me suponía como mucho estrés el tener que estar ahí y con redes y con instagram y todo, así que sobre todo lo principal, principal es que lo disfrutéis y una vez lo estoy disfrutando bien, si no lo estáis disfrutando ya algo está pasando, así que sobre todo yo recomendaría eso, llevarlo al tiempo o con tiempo de antelación que lo vayáis disfrutando y también si un día no se puede subir, no se puede compartir, tampoco pasa nada, así que pues nada, poco más, yo creo que tengo que añadir. Y nada Malufs, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, espero que para la semana que viene, que ya habrá empezado el reto, estemos ahí todas con fuerza y sobre todo que lo podamos terminar, así que nada, si os ha gustado el vídeo le podéis siempre dar un me gusta, también si no os habéis suscrito todavía os podéis suscribir porque eso ayuda al canal a que suba y se conozca mucho más y también le podéis dar la campanita porque así cada vez que suba un vídeo os va a hacer así el ping y os van a avisar, youtube os va a avisar de que ya he subido vídeo, así que nada, espero que tengáis muy muy buena semana y nos vemos dentro de un poquito, chao